Guillermo Almada adelantó que para el duelo de este sábado ante los Tuzos también tendrá ausencias, aunque no confirmó si se trata de contagio de coronavirus. Este miércoles, en videoconferencia, el técnico de Santos Laguna mencionó que tendrá bajas por dificultados que se viven, así que prevé un duelo en igualdad de circunstancias. Y es que ante los problemas de contagio en el Pachuca, el timonero uruguayo no ve ventaja alguna de su escuadra. Nosotros jugamos mermados todo el campeonato, debemos demostrar en cancha, hemos recuperado a algunos, seguro estaremos en igualdad de condiciones. Indicó que van a enfrentar a un equipo que tiene muy buenos futbolistas, con un plantel rico, con una buena dinámica, que tuvo un buen torneo en parte porque no tuvieron infectados hasta el último partido. Es un equipo que juega bien, está bien dirigido, tiene dinámica, con buenos futbolistas. Nosotros queremos avanzar, debemos hacer un buen partido. Ponemos hincapié en lo que sabemos hacer, teniendo el balón. Si lo logramos, las virtudes del rival aparecerán en menores circunstancias. Dijo Almada. Indicó que saben que el margen de error reducido, pero con un plantel profesional, muy responsable, tienen amplias posibilidades. En su segunda experiencia en fase final, Almada se siente tranquilo y asegura que sabe jugar este tipo de partidos, que no son nada nuevo para él en su modo de competencia. He jugado Copa Libertadores con este sistema. El último antecedente dirigiendo en Ecuador fue que eliminamos a cuatro equipos brasileños, con amplio poderío económico. Pienso que el que juega mejor tiene más posibilidades de ganar. Guillermo Almada. Fue cuestionado sobre el interés que tiene Diego Coca de llevarse a Julio Furch y comentó. Sabemos lo mismo que ha trascendido por la prensa, pero eso es todo. Son jugadores importantes y deben tener muchas ofertas de muchos equipos interesados, pero no nos han comunicado nada. Seguro contaremos con él hasta que nos indique lo contrario. Expuso que Julio es un tipo muy centrado, es el capitán, ha recibido ofertas y ha priorizado que estaría en el club por la familia. Está cómodo, es de los demás experiencias que tenemos, pero si tomó una decisión para mejorar, lo vamos a apoyar, aseguró Guillermo Almada.